Hola Killers, estamos en un nuevo video. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre el nuevo cast para Supergirl en The Flash, así que comencemos. Hoy se reveló en DC Comics la actriz que va a interpretar a Supergirl en la película de Flashpoint, que ya se está grabando o va a comenzar a grabar en unos meses. Esa película es la que va a tratar de reiniciar el universo de DC en una manera. Van a ocurrir muchos cambios y algo que no sé si sabíamos, pero no sabíamos era que Supergirl iba a estar, y al parecer sí. Y tenemos actriz. Les voy a estar poniendo el video en el cual Sacha Calle, que se llama la actriz, le dan la noticia de que va a ser Supergirl. Como pueden ver la emoción en la actriz, se ve que está muy emocionada, puede interpretar a la actriz. Es latina, quiero ver cómo lo hace, creo que va a quedar espectacular en el papel. Muchos la han criticado porque no es rubia, no es muy blanca, y eso ya ha pasado con otros actores que critican antes de ver el resultado final. Así que hay que esperar cómo lo hace, y sí. Yo confío mucho en esta actriz, sé que lo va a hacer muy bien, y espero con ansias Flashpoint, ya que The Flash es una de mis series favoritas. Y sí, hay que ver cómo queda todo, y hasta aquí el video de hoy. Solamente era para informarles del nuevo cast de Supergirl en la película de Flashpoint. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan este video con sus amigos, y nos vemos en la próxima, Killers. Adiós.